Cien años atrás, cuando tener un carro presumía un lujo, la costumbre era caminar por las anchas calles de la incipiente Maracay. Algunas décadas después, la ciudad creció a partir de las 14 cuadras del centro de Maracay. Las calles Miranda, Páez, Santos Michelena y la gran avenida Bolívar, atravesada por la muy concurrida calle Pérez Almarza, fueron testigos del vertiginoso crecimiento de los trueques y transacciones de la economía maracayera. El Bolívar se convirtió, o la calle Pérez Almarza, se convirtió en una calle muy comercial, muy de negocio. La gente venía prácticamente a caminar dentro de la misma calle. Sabrán que en cada uno de los edificios había un negocio de comida, un negocio de venta de ropa, un negocio de bisutería, de mercería. Eso se estableció mucho dentro de aquí porque era lo que vendían y negocios de venta de especies. Los negocios de ventas de especies, eso se estableció aquí. Yo diría que es el mayor centro comercial de Maracay, a la ira libre por supuesto. El Bolívar Pérez Almarza está emplazado en cuatro tramos, denominados así en proyecto, tramo 1, tramo 2, 3 y 4. Él está dentro del casco central de la ciudad de Maracay. Desde la calle Páez, calle Miranda, avenida Bolívar, Santo Michelena y la calle Boyacá. Ese es el enfoque que se le da como boulevard y está establecido así. La calle Pérez Almarza era una calle transitable como todas las calles. Habían autobuses que tenían esa ruta. Entre la Santo Michelena y la calle Boyacá había una parada de autobuses del Limón, había una bomba de gasolina y desde la Páez eso era normal como todas las calles. No puedo precisar exactamente la fecha, pero el boulevard se plantea cuando Marlenio Ortiz era la alcaldesa del municipio de Girardot. En los últimos años de los 80, la transitada calle Pérez Almarza pasa a ser un concurrido boulevard, visitado por las familias que van a pasear al viejo Pérez Almarza, que ha visto a tantas personas, muchas tiendas que hoy siguen en pie acompañándolo en sus días. Incluso estuvo en primera fila al momento del boom de la economía maracallera y el crecimiento de una caótica ciudad. Más de dos décadas después, el gobierno bolivariano del estado de Aragua juntó a un grupo de profesionales compuesto por ingenieros, arquitectos, obreros y demás colaboradores que le dieron un nuevo traje al querido Pérez Almarza, un personaje derivado de cuentos desde la fundación de la incipiente Maracay en estas tierras de los valles de Aragua. Esto era antes el boulevard, era un boulevard inhumano, indigno. Uno puede decir que el boulevard antes era testimonio del abandono y del olvido. Y hoy, gracias a Dios, renace una nueva ciudad, una nueva Maracay, nuestra Maracay Ciudad Jardín. Lo que se quiere con este espacio es hacer una recuperación urbana, una rehabilitación del espacio público, bajo estos conceptos de peatonalizar la ciudad, crear boulevares peatonales. Yo no conocí el boulevard anteriormente, nunca lo conocí. Remotamente, una vez vine por acá y sí lo vi muy deteriorado. Este sitio acá, que es el tramo 1, que consiste entre la Boyacá y la Santos Michelena, estaba rotada de basura, basura por los mismos comerciantes. Cuando iniciamos el proyecto del boulevard, pensábamos que todo iba a ser muy sencillo, como sacar una pequeña capa vegetal, una pequeña demolición y comenzábamos con el boulevard. Pero no contábamos que había una cantidad de instalaciones debajo de ese boulevard que estaban obsoletas. Las bancadas de electricidad no servían ninguna, las de Cantebé no servían, por consiguiente todo el cableado que estaba dentro del boulevard era ilegal y todo estaba sobre el boulevard. Entonces, bueno, lo que intentamos fue organizar y, bueno, se vio que se pudo. Los acabados son acabados, en concreto, cepillados y adoquines, tratando de hacer un boulevard lo mayormente posible sobrio, entre colores grises y escalas de grises. Y los toques de colores están dados por la publicidad y aquellos elementos de movilidad de urbano, como son los lúdicos, la publicidad de los postes, algunas casetas de electricidad que tienen un tipo de elemento que lo diferencia de lo que es la paleta de colores del boulevard. Hasta la imagen del boulevard es completamente diferente a lo que se ve, pero es para generar un alto contraste. Arrancamos primero con los trabajos del tramo 4, que es entre la Paz y la Miranda. Fueron secuencias, pues los trabajos fueron secuenciales, ya que una vez que se empezó allá con las demoliciones, de una vez, demoliendo y construyendo, demoliendo y construyendo. Así empezaron con el tramo 3, se hizo el tramo 2. El último fue el tramo 1, que es más complejo, tiene más cosas. Tiene uno, digamos, unos porfeados, tiene cuatro para los niños. Acá va uno para aguas invertidos. Es cuando se comienza a ver realmente, según el punto de vista de la gente, la percepción de boulevard Pérez Almarza. Porque, bueno, nosotros pensamos en el boulevard, lo vemos desde este punto de vista, que el boulevard tiene dos tipos de usuarios. El expreso, que es el que simplemente va de paso, utiliza el boulevard como un elemento vinculante entre dos calles, y es aquel que va de paseo. Entonces, si tú ves la configuración del piso del boulevard, ves que hay dos aceras amplias a los extremos, hacia los comercios, y hay un boulevard en el centro, o hay un espacio en el centro, que es para aquel que va de paseo. Luego se colocó, se empezó con la colocación de los adoquines, desde el tramo cuatro hasta acá. Son cantidades de adoquines. Ellos no llevan cemento, como muchos han pasado, oye, ¿eso cómo se coloca? ¿Lleva cemento? No, eso no lleva cemento. Ellos llevan una capa aproximadamente de tres centímetros de arena lavada, y luego encima se le coloca todos los adoquines a nivel, y se compacta con arena cernida. Se le echa arena cernida en cada una de sus ranuras, y luego se compacta con una compactadora liviana. En toda el área del boulevard, se colocaron aproximadamente 240.000 adoquines que recubren al renovado Pérez Almarza. A medida que pasan los días, se nota el cambio en la cara del boulevard Pérez Almarza. Es una inversión de 130 millones de bolívares. La intervención de todo el boulevard, desde la Boyacá hasta la Páez, implica 6.000 metros cuadrados de trabajo, 5.194 metros cuadrados de adoquines, baldosas con texturas para personas con diversidad funcional, 2.300 metros cuadrados de concreto, cepillado y pulido, 48 luminarias, papeleras, 35 bancos, 4 tensoestructuras, que son estas, además que sirven como una obra de arte que decora el boulevard. Bueno, se colocaron todos los servicios nuevos, mobiliarios nuevos, se colocaron mobiliarios para espacio público, porque si vamos al boulevard, el mobiliario, por ejemplo, los bancos son tres tipos de bancos, es decir, tres tipos de dimensiones, pero las características son las mismas, ¿no? Es decir, que son de concreto en obra limpia, que aguanta estar la intemperie, aguanta el uso, etcétera, etcétera. Y los topes todos son de granito, es decir, que te permite estar, a pesar de que llegue mucho sol, te permite sentarte encima de él, porque es un material completamente frío. Hay algunas siluetas como elementos urbanos, no intentan ser esculturas, esto no son esculturas, son simplemente unos elementos urbanos, que son unas siluetas, que tú las puedes ver en el banco, o están en cada cierto espacio, aparecen en el boulevard. Nosotros tenemos la suerte en el boulevard de contar con edificios patrimoniales, como son las casas inglesas, que están en el tramo 1, de las cuales quedan solamente cuatro, y una va a ser restaurada por su propietario, tal cual como era antes. El boulevard no solo fue la recuperación del boulevard, sino también de su entorno. La institución tomó la recuperación completa de la fachada del mercado principal. El mercado principal comienza como mercado en el año de 1930, por una ordenanza municipal para la época, pero podemos decir que la construcción del mercado principal es una construcción neoclásica, lo hicieron con 100 columnas, y tuvo el nombre de la Casa Blanca. Según investigaciones que hemos hecho, aquí esto fue en un tiempo caballeriza, fue depósito de algodón, y también el general Juan Vicente Gómez, presidente para la época, se reunía con sus edecanes. A partir de 1930, cuando se instalan personas, habitantes de la comunidad, como vendedores de hortalizas, agricultores, ellos venían a vender sus productos, y el mercado abría a las 4 de la mañana porque era el único centro de abastecimiento que había para la época. Venían con mulas, con burros, y entraban al mercado, y hacían su venta. Este mercado es historia, fíjate que las condiciones del mercado es colonial, una imagen antigua que debemos de conservar, y claro, como patrimonio nacional, patrimonio histórico, cultural, me parece que así debiese de ser. Este último cambio ha sido excelente, felicito porque realmente nos quedó un boulevard beige, lo rescatamos. Me gustó ahorita también la fachada, como nos la dejaron, fue espectacular, casi como cuando ya era original, y el contraste que hay entre los viejos y los nuevos. La parte nueva esta del boulevard, con el diseño de las piedras, las matas, los nuevos tipos de bancos, verdaderamente ha sido muy bonito. El querido Pérez Almarza ha resguardado tantas historias en sus cuadras. Un breve ejemplo de ello es el mercado principal y las casas inglesas que datan de 1930, que reviven nuestro pasado. Quizás algunos de estos relatos no son más que cuentos de pueblo, pero con certeza han logrado calar en el imaginario maracallero y forman parte de nuestro acervo cultural. Lo que sé el boulevard es que él se llama Bulear Pérez Almarza, pero resulta que parece que Bulear Pérez Almarza ni el tal Pérez Almarza nunca existió. Andrés Pérez Almarza no existe en la historia de Maracay. Maracay nace un 5 de marzo de 1701, pero él fue el obispo de Baños. Pero resulta que eso es como una leyenda urbana. O sea, Pérez Almarza nunca existió. Simplemente yo creo que mantenemos el Bulear Pérez Almarza porque forma parte de la memoria de la gente y mientras que forme parte de la memoria de la gente, pues tú no puedes atacar ese recuerdo, sino mantenerlo y reforzarlo. Somos dueños de nuestras historias. Cuidamos a nuestros seres amados, lo que queremos, aquello que nos da felicidad. Vivimos el día a día y muy poco nos fijamos a nuestro alrededor. El cielo azul, la brisa que alborota el cabello, incluso el calor abrasador que nos hace sentir vivos. Hoy, Pérez Almarza te invita a hacer una pausa, a sentarte, a disfrutar del paisaje, las familias compartiendo, los niños jugando en una Maracay viva que se mueve por el deseo de seguir adelante, creando nuevos recuerdos en el mejorado bulevar Pérez Almarza. Cuatro cuadras, seis mil metros cuadrados de recorrido, ciento diez tiendas más la que están en el mercado principal y el mercado de frutas y hortalizas. Tres mil personas transitando a diario por estos espacios de Maracay, la ciudad jardín de Laragua Potencia. Uno de los tramos más importantes es el tramo uno por sus dimensiones y por su escala, ¿no? Porque a diferencia del bulevar, que de los otros tramos del bulevar que tiene alrededor de nueve, diez metros de ancho, este tiene alrededor de veintiséis metros de ancho, entonces te permite otro tipo de actividades, ¿no? En el caso del tramo uno, que es entre Boyacay y Santos Michelena, se genera este gran espacio abierto, donde van a haber tensas estructuras, que son unas grandes cubiertas de sombra, que te permite generar actividades debajo de este espacio, ¿no? Además de que por el ancho te permite generar tipo de manifestaciones colectivas del arte, de la cultura, encuentros musicales. Traer obras teatrales donde participen los niños, donde sea de agrado para el público que está transitando por las calles en las tardes, sobre todo, traer los niños al boulevard porque tienen algo que ver, bien sea cine, bien sea teatro, y que les sirviera más bien de educación y de cultura. Iba a haber obras culturales, obras artísticas. En realidad, el boulevard está quedando bastante bonito, se ve amplitud, se ve aseo, se puede transitar en lo limpio, podemos sentarnos, pasear, mantener, cuidar sobre todo los perolones de la basura, las áreas verdes, respetarlas, caminar por donde se señale que debe caminarse, los bancos no son para pararse, son para sentarse. Las motos no deben de circular por el boulevard porque considero que es para el paso peatonal. Funcionarios den ejemplo, por lo menos, de que no estén pasando también, porque entonces ven los demás pasando, los funcionarios, entonces todo el mundo pasa. Que no se monten en el boulevard, que no se monten sobre las aceras, y para uno exigir debe de respetar también. Porque es un rescate de un patrimonio cultural a la parte no solamente del comerciante, sino del consumidor y el espacio en el cual ellos puedan disfrutar a medida de que vayan comprando. Independientemente, comodidad para todos, para los que vienen a comprar, para los que vienen a pasear, para los que vienen a ver, sinceramente, un éxito total. Y bueno, ojalá se alargue y se generalice a todo el centro de Maracay. Lo que se intentó aquí fue que entre todos hacer un proyecto bonito, una recuperación de un espacio que quede bien, que sea utilizable, que la gente realmente lo valore. Una cosa maravillosa, espacios para la paz, espacios para la vida, espacios para seguir haciendo de esta Aragua una Aragua potencia. En el centro de Maracay se encuentra al renovado Pérez Almarza, dispuesto a ceder sus espacios para tardes de esparcimiento y distracción a las familias, espacios que tanto hacen falta en nuestra amada ciudad Jardín. Bueno, el beneficio en cuanto al ciudadano de a pie, que creo que es el ciudadano más olvidado, es que realmente el Estado, el municipio carece de espacio público. Si tuviéramos suficientes espacios públicos de calidad, no pasáramos los fines de semana en un centro comercial. Partiendo de esa idea es regalarle al ciudadano, es brindarle al ciudadano de a pie un espacio de esparcimiento. No viéndolo como un elemento conector entre dos calles, sino un espacio para caminar, o sea, un espacio sin comerciantes informales, un espacio sin obstáculos urbanos. Creo que eso es uno de los principales beneficios para el ciudadano de a pie y para el comerciante creo que se nos escapa de las manos la cantidad de beneficios que le estamos brindando, porque la comparación de lo que era antes con la cantidad de buhoneros, de comerciantes informales que había en ese espacio y ahora tienes un bolivar completamente despejado que puede pasar mayor cantidad de gente de la que pasaba antes. Los beneficios económicos, por más tiempo que haya durado la obra, los beneficios económicos que tienen no se pueden ni contar, no se pueden ni contar. Lo mejor para todo, para el público, para la tienda, la tienda, como se dice, se pusieron la cara por delante prácticamente, porque antes ni se veía, porque los buhoneros tenían una sombrilla alta de cuatro metros, todo el mundo estaba escondido prácticamente. Ahora, de lejos tuve el sitio, los nombres, todo eso. Antes no se veía nada, lo único que tenía que pasar es aquí, vamos, déjame ver. Eso es lo que pasa. Han habido varios cambios poco a poco, pero últimamente con la remodelación del Boulevard Pérez Armarza, gracias a Dios ha quedado bellísimo, estamos contentos, se nos ha liberado el espacio del frente al mercado, creo que para descargar y cargar los compañeros tienen más espacio, incluso para que el público se pueda estacionar. No es simplemente un boulevard peatonal, sino es un boulevard peatonal, cultural, para la comunidad. Muchas manos se juntaron para ayudar a nuestro boulevard Pérez Armarza. El proyecto salió de esta oficina, fue un trabajo en equipo, estaba involucrado el arquitecto de Rubal Zuleta, el arquitecto Marco Zanoja como asesor, muchos elementos externos como PDVSA La Estancia también participaron en el desarrollo del proyecto, el arquitecto de Milagros Ochea que es la misma restauradora de la Plaza Bolívar, está el arquitecto de Virginia PDVSA La Estancia, muchas personas involucradas en el proyecto, no es una sola cabeza que, tal vez, bueno, yo llevo la batuta del proyecto, pero el proyecto no es mío, el proyecto es de un gran equipo que formó parte para llevarlo hasta lo que es ahorita. Ha sido un orgullo para mí ver el trabajo aquí, ver traer a mis hijos para acá, es un orgullo, por lo menos traer a mis hijos para acá y, bueno, y pues pasear y los demás que quieran traer a sus hijos que vengan. Fue un compromiso muy grande, este, dimos mucho, dimos mucho, muchas nuestras noches, ahora aquí duramos hasta las 12, una de la mañana trabajando y yo digo que por amor a lo que estábamos haciendo, a que el trabajo que estamos ejecutando quede bien. Lo que se intentó fue la recuperación integral de un espacio que estaba completamente olvidado y así poco a poco iríamos recuperando espacio público. Parte importante es eso, tener nosotros, enseñarnos, el problema que tenemos es que no nos hemos educado, es educación de nosotros, el querer lo nuestro, ¿ves? Eso es lo que tenemos que enseñar a la gente, que quiera y cuidemos, es la única forma, aprender a querer, 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 al querer, mira, igual como nos queremos nosotros que tratamos de andar limpios, bonitos, igualitos, vamos a mantenerlo limpio, cuidado, no botar la basura, si hay un sitio de botar la basura, botémosla en el sitio, ¿verdad? O cárgate, la metete en el bolsillo, si no hay nada, porque 20 veces se ha pasado, metete en el bolsillo, cárgala en una bolsa y la botes donde haya un sitio, eso es educación. ¡Gracias! ¡Gracias!